¡Buenos días, buenos días! Hoy amanecimos, como decía aquella morenita que usaba varias pelucas, hoy amanecimos re buenos, re tóxicos, hoy me amanecí dando en la jeta en todas las redes sociales. ¡Bienvenidos, mis queridas ternuritas! Bienvenidos, mis queridos pajaritos, neta, ¿qué voy a amanecí? Pero turbio. Y rápido vamos a hablar de esto, he estado viendo un video de una entrevista que le hicieron a la famosa tamalera, Abby. ¡Ay! ¡Miramos! O sea, ahí como siempre, los frustrados hablando, a mí no me interesa la vida de los tiktoker influencers, uno de vez en cuando le tira un chascarrillo, pero a mí me vale pieza la vida de cualquiera. Y esta cipota la entrevista, porque a ella se la han acabado los que han compartido esa entrevista, porque ella es sincera y le hace la pregunta de los estudios y dice que ella le dijo a la mamá, no, le dijo, mamá, ¿para qué me va a dar? Le dijo, va a malgastar el dinero, le dijo, en la universidad. La cipota le fue sincera. Lo que pasa es que hay un hijo de Mara Lucín, que son los que mal han criticado, como que fueran médicos, ingenieros, arquitectos, pediatras, cualquier, y no son nada, no son más que unos gatos asalariados, porque fueron a la universidad a malgastarle el dinero a los tatas. ¿Y qué aprendieron? De estudio, nada, nada más que aprender a fumar, a hacer el golpe, aprender a chupar y algunas a hacer de prepago o cariñosas. Es la verdad, aunque no les guste y aunque les duela esa cipota vendiendo tamales. ¿Ustedes piensan que eso no es negocio? No, es como ustedes no saben de eso. Ustedes solo saben abrir la trompa y criticar gente nomás, frustrada la gente. Sí, tal vez los falsos que tienen a cipotas son, pero muchas mujeres tienen envidia por eso, porque así son los meloditos que tienen algunas, como que fueran limoncitos. Y ella se las pusieron, se las mandó a poner, gastó de su dinero. Pero tremendas animales a que se les miran. Y a muchas les den envidia. Eso es lo único falso que yo veo en esa cipota. Pero falso, por así decirlo, vean. Pero se ve bien. Así que no sean frustrados y me amaneci dando pija. Pero es que es la verdad, vos. ¿Qué fuiste a hacer vos a la universidad? Nada. Ay, no andaste trabajando cumpliéndole el sueño a una, al dueño de una empresa, pues. ¿O no? Ahí anda, vendiendo, repartiendo, ¿sí? Siendo un esclavo de una empresa. Punto. Y estos son los que están trabajando. Pero hay unos que son mantenidos, que solo esperando que les manden a visitas de los non-ripados. Pero bien, se tenía que decir y se dijo, dicen, pajaritos sean bienvenidos. Gracias a los amigos de Leslie Rentacar. Vamos rapidito. Miren, aquí no se den paz a ustedes cuando quieren alquilar un ave. Ahí están estos locos, ve. Cerquita del aeropuerto, le llevan el carro al aeropuerto. El carro que usted necesite sea un sedán, una camioneta, un Pikachu, un 4x4, un igual a la de mi emperador, de las que anda mi emperador, un microbus y quieren andar jalando arena un camión. Creo que estas camiones y buses tienen ya estos locos también. Ahí están los números. Y no es paja la que les estoy dando, escríbale. Neta, neta. Yo no hablo mentiras en mis videos. No, 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 no. Puedo hablar con ironía, con sarcasmo. Puedo hablar mierdas, pero jamás mentiras. Ahí está el número. Va. Pajaritos, 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 mis pajaritos bellos, miren. Yo, como siempre que hago estos videos, hoy he aprendido la maña que los estoy haciendo. Y cuando hay que poner un video de referencia, lógicamente le pongo esto y empiezo a armarlo, vea. Entonces, en ese intermedio, miren. Tus tacas. A la bolsita. Saludos a Chepa, tus tacas. Siguiendo con ese monumento de construcción, gracias a la República Popular de China. Sí, pues claro. Y es que son genial. Gracias a ello. Vamos a seguir hablando un poquito sobre eso, pero ahora nos vamos a ir por el lado de los areneros. Mira, es fácil abrir la trompa para decir lo que se te ocurra. Sí, no, y está bueno, porque para lo que muchos dicen, que aquí hay dictadura y no hay libertad de expresión, pero son buenos para abrir el hocico y a ponerse a hablar y a ponerse a decir lo que se les ocurra. Y está bien, no se les dice nada. Al menos las autoridades no les dicen nada. Pero, para eso están los caemal y los pendejos como yo, que nos encargamos de que la gente no haga repaja. Nos encargamos de desmentir a los que se han puesto a hablar estupideces, así, honestamente. De eso nos encargamos nosotros. Prueba de ello con lo que vamos a venir ahorita. En muchas plenarias, los dipurratas de arena se llenaron a trompa hablando de varias obras que se mencionaban que no se hacían. Y ellos pusieron de moda la palabra RENDER. Y vinieron toda la filigullada y empezaron a decir, tal cosa, RENDER. Tal cosa, RENDER. Tal cosa, RENDER. Vaya. Guacho. Para mientras ustedes miran, yo como tus tacas. Miren, ve, bastante trae. La biblioteca del centro de San Salvador. Una donación por 54 millones de dólares. RENDER. RENDER. Estadio Mágico González y los otros escenarios deportivos por 140 millones de dólares. RENDER. RENDER. Puta. Tan buenas hasta tu tacas, vos. Mira. Hoy, para ser dipurrata, ya vieron ustedes, no se necesita la gran cosa. Yo. Estoy sacando los hoyesos de los tacas tan buenos. Yo. Yo fuera un diputado, pero casi. Bomba. De los propios. Digo, cuartos. Yo fuera un diputado nítido. Yo fuera un diputado de esos que, bueno, cabal quedó. Cabalito, así como este que les acabo de poner. Yo me puliera. Porque estos, lo único que saben hacer en asamblea, en cada plenaria, porque por otro lado, fuera de las plenarias estos no hacen nada. Nada. Yo fuera un lujo de diputado, porque soy bueno para hablar mierda. Claro. La diferencia es que las mierdas que yo hablo son reales. que le ponemos ese lado ahí que con un par de frasecitas de la caja de lustre pero yo fuera un lujo de diputado pues si soy bueno para hablar babosada como dicen porque esto es a lo único que se dedica imagínate me acuerdo yo cuando empezaron con el es que aquí no se puede hacer nada porque a ellos no les gusta imagínate lo de los juegos centroamericanos mira otros gobiernos si hubieran tenido el valor de hacer eso hubieran robado un pijo de plata neta yo no sé si estos robaron pero hicieron lo que prometieron y en tiempo récord y vinieron y hace poco delegaciones de otros países de deportistas no render menos mal como se llama la biblioteca donada por china y mira el chino el capirucho dice que tiene que llevar la placa el nombre esta obra gracias a Manuel el capirucho flores mira chino las relaciones que vos abriste que vos decís que te llenas la trompa diciendo de que has hecho y que has sido el artífice eran parece vergo de arroz que igualmente ustedes se robaron y medio le dieron unas dos libritas a la gente eso fue lo que vos hiciste si acaso hiciste algo o lo que los terengos hicieron si acaso hicieron algo pero en el video de ayer que ya no lo voy a repetir bien clarito dijo el embajador no vamos a hablar más de eso si usted no lo ha visto váyase al video de ayer ahí está bien explicado pero dicen los dipurratas render vaya y saben que es lo más cachimbón de todo esto miramos que yo me llega me llega cuando se le calla la trompa a un maje que ese si es pagado para que se ponga a hablar mierdas si neta a mi me pueden decir lo que ustedes quieran que galán fuera que mi emperador me pasara unas fichitas ahí no me lo jodan puta pero bueno yo gracias a lo que ustedes ven mis videos en youtube gracias a eso ahí vamos agarrando las fichitas vamos haciendo una cosa haciendo otra no me quejo porque ustedes son lo máximo los 30 mil y algo de suscriptores me gustaría terminar este año con los 31 vamos a ver que onda o más de 31 hay que ver con 35 pero mira vamos con los 35 es una meta así que a compartir a compartir no puras mierdas a compartir porque tenemos que llegar a los 35 mira pero que chivo se siente cuando le callan el hocico a alguien porque este tipo le vamos a poner como le ponemos es que yo ofendo a Juan Gabriel cuando le digo la copia barata de Juan Gabriel le vamos a poner ay hombre mira el derraño la cosa es que viene este baboso que le voy a poner a continuación la copia bajera de Juanga se llena el hocico diciendo que la cadena nacional que hubo la vez pasada el emperador solo iba a mostrarla por fuera porque era paja que por dentro estaba construida ay pajarito lindo miren aplaude son los ficticios los que ven así por encimita pero la realidad no saben nada de lo que pasa en el país es una mafia corrupción criminal esta cadena nacional es para tapar y cubrir todo esto no lo va a lograr no lo va a lograr no lo va a lograr la inauguración de la biblioteca solo por fuera porque por dentro no está terminada porque si estuviese terminada conociendo a Nayim Bukele como es y ese montón de troles ahorita olvídese ahorita estuvieran aquí se va a sentar el profe aquí van a venir los niños aquí hay una aula por si viene la mamá con el niño estos son los aires acondicionados aquí es un clima perfecto este es el libro que puso Osama Bin Laden otro lo trajo Saddam Hussein otro lo trajo estos científicos hubiesen hablado de todo y 40 mil fotógrafos y hubiesen por lo menos dicho un millón de libros no van a decir que lo donó china porque obvio chinito no habla español no hay ninguna ni una foto ni un video de adentro de la biblioteca todo es por fuera porque necesita urgentemente tapar la mega corrupción tapar este lío que tiene con las pandilleros y yo no creo que lo logre Naimo Kelly ya no ya es muy demasiado tarde vaya fíjate que a mí a este baboso yo de vez en cuando yo yo no soy de que yo me voy a clavar que yo no veo cuando él me responde porque hasta espuma echa por el hocico cuando yo le hago un video y yo lo hago por ayudarle porque él dice que tiene como 50 años de estar en medios y no tiene ni papeles más que los que con los que se limpia el fundillo y es un indocumentado que profesionalismo puede ser o que clase de persona puede ser que no tiene pero ni un permiso de TPS a este tipo pero bien ya no digamos del profesionalismo de profesional de la comunicación pero digamos que vea que se dé paz él solo porque en esta vida así trata uno debe darse paz a uno mismo pero ya que este baboso no pasa de los mismos 10 pendejos que lo miran nosotros tratamos de ayudarle que ya lo vean 100 si 100 porque con un videíto y con unas dos palabras que yo le dé y que yo lo mencione ese programa se le va por las nubes o sea el rating explota explota el rating de este tipo pero vamos a comenzar con el video diciéndole a Cintureposo que es al que tiene a la par es ficticio no ficticio los reyes de la comunicación los expertos en comunicación ni hablar saben ficticio semejante ignorante ese maestro solo lo tienen ahí para estar haciendo bulto porque si es ver que bulto ese solo para hacer bulto lo tienen ahí porque de comunicador ni hablar sabe pues vaya ni hablar sabe pero bueno que se puede esperar de la copia bajera de Juanga pues y que o sea que bueno se puede sacar de ahí si ahí se saca algo bueno cuando yo lo le levanto el rating porque este tipo si yo no lo menciono en mis videos este tipo sigue siendo el mismo frustrado y según él hablando mal de mi emperador va a subir el rating no nos dejas tan estúpidos nos dejas tan pasmados mira y saben que es lo más yoca pero es que esto si a mi me ha cagado de la risa fíjate yo voy a hablar por mi persona yo siempre le digo a ustedes que miran estos videos y ahorita aprovecho y les digo compartan este video para que llegue a más personas compartan 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 pero yo no voy a estar y metiéndole a huevo mira aquí en el salvador hay una cosa que se llama marketplace cuando vos vendes algo entonces cuando vos lo subes a marketplace ahí te da opciones que es venta de celulares trueques y negocios y venís vos y empezás a ese artículo también a ofrecerlo en cada uno de esos lugares pues este tipo como nadie lo mira y mientras yo no lo tomo en cuenta la gente solo 10 cerotes lo miran viene él y empieza a metérselo hasta por los ojos él empieza mira solo él tiene como 20 perfiles lo empieza a compartir en sus perfiles la mujer tiene otros 20 los hijos y empieza el cintureposo que tiene a la par mira como en 100 perfiles lo empieza a compartir para que tal vez así porque ni los mismos que lo miran lo comparten que tristeza más grande yo estoy agradecido con mi audiencia que yo les digo hey compartan y este video va compartido pero él tiene que metérselo por la fuerza hasta por los ojos y ni aun así lo miran a este baboso guachen ganos el favor de compartirnos a todos ustedes TikTok Facebook y Youtube saludo a todos ustedes voy a compartir yo por este lado discúlpeme que tenía unas reuniones y no pude llegar a las 12 en punto como es de costumbre vos sos bien grencho en expresarte bajero tenés estudios universitarios con que no tiene estudios nadie en Bukele que es un vago y es presidente y te dio paja tanto que inventense otra cosa imagínate ese nombre todo raro que tenés tu madre que te comparo entonces vamos a ver esto mira lo voy a bloquear nos vemos y nos vemos se acabaron las bocas así de fase ahora solo van a ver por tonto y nosotros vamos a compartir saludos a toda nuestra gente viene algunas focas rabiosas pero gracias a Dios aquí ya no estamos para aconsejar focas es demasiado tarde ya vamos a compartir en Álvaro Méndez metigas a la audición tv el mercado central el tenampa qué belleza ahí pongan la producción saludos a todos ustedes gracias arena moncagua te llamo de otro rato estoy en la previa estoy en vivo dale dale va va donde más vaya compartiendo por favor ahí estamos por un lado ahora nos vamos nos vamos por acá vamos a comenzar con esto a mí me gustaría tener un programa y ya lo vamos a tener ya la computadora ya la tenemos gracias Ileana vamos a tener un programa vamos a comprarlo donde reaccionar o sea porque ahorita usted tiene que regresar el video pero bien ojalá se acuerde de lo que vio este es de la misma escuela de Betocuma palabra se acuerdan cuando Betocuma con el laptop cuando regaló la puma que diciendo que les iban a que el gobierno regalaba laptop viene este si vamos a compartirlo si como no vamos a compartirlo en tiktok son de la misma escuela de pendejos de la misma escuela de ignorantes para hablar ni el inglés pueden hablar porque a Betocuma lo hemos oído hablar inglés dios mío santo si hombre no jodas no pueden pero lo más gracioso como les digo yo les digo a ustedes vayan pajaritos a compartir y si los los invito a que compartan y este video se comparte sin tanta paz pero este viene que lo vamos a compartir en no sé dónde lo vamos a compartir aquí lo vamos a compartir allá y volando con el teléfono se tiró como dos minutos ahora nos vamos por este lado no me coma mierda todo todo el programa se lo tira compartiéndolo para que tal vez así la gente lo mira y ni aún así hoy que yo lo he mencionado y yo estoy seguro que este video hoy en la noche o mañana este video bueno el video de él va a ser un boom porque me va a tener a mí porque le van a mandar este link de que yo lo he mencionado y por eso lo hago para que el comunicador el experto en comunicaciones suba las vistas en TikTok en su laptop no, pues miren eso es lo triste cuando sos pagado y tenés que hablar puras estupideces y pero es más triste todavía que venga y te cierren el hocico porque usted decía de que mi emperador iba a ser la ¿cómo se llama? la transmisión inaugurando la biblioteca solo por fuera y todavía el embajador de China ahí queremos que el embajador si eso no estuviera construido no iba a andar ahí y vienen y sacan puta la chulada de biblioteca 24 horas no hombre pero lógicamente tipos ignorantes como este van a odiar las bibliotecas porque ellos no tienen no les interesa ellos nacieron vivieron y morirán siendo pendejos sin tanta paja pero bien eso es lo que tenemos y esa oposición es la que tenemos ahorita imagínate o sea que esto es bien al suave así se lo están poniendo a mi emperador así que miren la ignorancia y la estupidez es grande en estos tipos pero bien tal vez yo digo que ya dejó de compartirlo en todos los grupos y los perfiles como 100 perfiles que tiene entre él los viejos la mujer de Ocuadra mira en lugar de que perdas tiempo compartiendo tanto perfil que nadie te va a ver que la gente hasta te tiene archivado porque no te quieren ver mejor tal vez así ese tiempo utilizalo en pedir aunque sea un permiso de TPS vos tal vez no sé si lo dan la verdad yo como no no nunca he viajado ni eso tal vez así vos o veniste para El Salvador y solicitar la visa tal vez te la dan a eso dedicate mejor que tenés como 100 años de vivir en Estados Unidos y sos un indocumentado y hay diáspora que tiene dos tres años que han ido a lo que se debe no a bajarse la gente por ahí dicen que tu juegro anda medio encachimbadito con vos un grupo musical bueno y tanta gente a la que te ha bajado hay gente que se ha dedicado a ir a trabajar no a bajarse a los demás y mira esa gente ya viene a pasear a El Salvador porque yo los he ido a traer dos tres años y vos cien años y nada las diferencias vea cuando sos honesto y vas a lo que es como los de la diáspora la mayoría y no como vos que vas y te dedicas a robarle a bajarle y hacerle sinvergüenzadas al otro salvadoreño si por eso hay muchos salvadoreños que ya se te retiró con esos tus festivales chucos que hacés ya se te retiraron y vos sabés a lo que yo me refiero Simón es para otro programa cuando querrás que te saques tus trapitos al sol yo te sé muchas cosas papa de todos esos empresarios que antes tenías que te daban miles y te los bajaban ya se te retiraron a eso te han dedicado por eso estás como estás pajaritos les deseo un feliz viernes a todos ustedes miren no los quiero sacar el lunes o el martes en videos que los han agarrado que andan hasta las chanclas que los tienen haciendo fila con el antidoping y en lugar de de soplar para afuera soplan para adentro ah va pues no los quiero ver en un video de lunes o martes que saco siempre a los bolos y no porque tomen no porque sean bolos no porque porque son brutos porque son pasmados timón que les cuesta dejar el carro y salir en taxi pedir uber que les cuesta nada pero bien pasen feliz fin de semana aunque aquí en facebook nos vemos el lunes posiblemente tal vez un día de este sábado o domingo tire un video pero en youtube nos vemos todos los días recuerden en el canal alterno el tóxico sb hoy hay otro video mañana sábado hay otro video a las 5 de la tarde salen ahí a las 5 de la tarde estamos vaya pues besitos tronadores en el chiquistriquis y antes de todo bueno antes que termine recordarles estoy a sus órdenes aquí está mi número de teléfono aquí arribita cuando usted hoy para diciembre si necesita que lo vayamos a traer o a dejar al aeropuerto y a dejar en enero si quiere pero quiere que lo vayamos a traer en diciembre contamos con el servicio de transporte micro busulada del año galana 15 pasajeros si quiere que llevemos a su familia que lo vaya a encontrar la llevamos si quiere que llevemos a su familia que lo vaya a dejar la llevamos a cualquier hora mañana tarde hoy están viniendo unos vuelos a la una de la mañana a las dos de la mañana a las once de la noche ahí vamos de camino hoy están aquí no andamos con mierda ahí vamos a la hora que sea usted puede contratar vamos ahí está el número ahí se los estoy dejando para que usted se ponga en contacto conmigo hablamos reserva ahí con el anticipo y ya y lo vamos a traer y lo vamos a dejar también si usted así lo desea estamos vamos a la hora